Hola a todos los amantes secuariosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Jesús de Ágreda. Ella fue una religiosa y escritora española que llegaría a ser una de las místicas más famosas de España e incluso de la propia iglesia católica, siendo conocida por los apodos de la Venerable o la Dama Azul. Esta religiosa es famosa por ser la consejera del rey Felipe IV de España, aconsejándole en muchos aspectos de la gobernación, aunque también sería considerada como una espía de la corona española. Esta biografía está izada por petición del Diurno, Alice Herrera, Jesús Enrique Cabello, Juan Manuel Díaz, Martín, Txelo Biot y Marc. María Coronel Yarana nació el 2 de abril de 1602 en la localidad de Ágreda, en Soria, en España. Fue hija del hidalgo, Francisco Coronel, y de la esposa de este, Catalina de Arana. El matrimonio tuvo 11 hijos, aunque tan solo 4 de sus vástagos llegan en la edad adulta. María nació dentro de una familia hidalga venida a menos y se cree que podrían ser de origen judio-converso. Sus padres eran profundamente religiosos y estaban muy ligados a un convento franciscano de aquella misma población, además de que era muy habitual que en su casa se hospedasen monjas y frailes, así que toda su vida estuvo ligada a la religión. María era una niña despistada y muy tímida, es por ello que su madre fue muy dura con ella, con intención de que espabilase pronto. Sus padres eran muy severos y los hermanos apenas recibieron muestras de cariño por parte de estos, recibiendo solo una educación muy disciplinada y estricta. Sus hermanos mayores iniciaron sus carreras eclesiásticas a muy corta edad, así que cuando María cumplió los 12 años de edad expresó su deseo de unirse a la Orden de las Carmelitas Descalzas de Tarazona, pero tras tomar esta decisión, ella empezó a sufrir de ser los problemas de salud, estando en varias ocasiones al borde de la muerte. Sus padres se mostraron felices cuando sus hijos empezaron a mostrar cierto interés por la vida religiosa, así que sus progenitores decidieron dar un cambio a su vida. Su madre quería transformar su propia casa-palacio en un convento, donde ella y sus dos hijas tomaron los hábitos, y en cambio su padre tenía en mente el convertirse en fray de franciscano junto a sus dos hijos varones, aunque su progenitor al final acabaría cambiando de idea. María se mostró satisfecha con la idea inicial de sus padres y decidió cambiar de planes, permaneciendo así a lo de su madre y de su hermana Jerónima. Su casa-palacio se acabaría convirtiendo en un convento de la Orden de la Inmaculada Concepción, y María finalmente tomó los hábitos cuando tenía 16 años de edad. María se entregó la vida religiosa por completo, y cuando tenía 24 años de edad, fue elegida por el propio papado como abadesa de su convento, ejerciendo tal cargo hasta el día de su muerte, además de que jamás salió de Ágreda, su población natal. La religiosa pronto demostraría ser una mujer muy inteligente, decidida, buena administradora y con dotes de mando. Ella consiguió que su convento gozase de una buena prosperidad, llegando a mantener a más de 30 mojas. Todas aquellas religiosas harían largos ayunos y se alimentaban solo a base de pan durante largas temporadas, así que se cree que esta escasa alimentación provocó que tuviese serios problemas de salud. María siempre había sido una niña muy enfermiza, pero de adulta también tuvo una mala salud, además de sufrir de una gran debilidad. Dentro del convento, la religiosa empezó a experimentar de continuos estados de trance, donde se quedaba durante horas en la misma posición y sin reaccionar a cualquier estímulo externo. Incluso las otras monjas aseguran haberla visto levitar cuando se quedaba en este estado, y ella misma aseguró que cuando entraba en trance sentía una inmensa paz y alegría, aunque después le costaba mucho despertar, quedando bastante aturdida por horas. Pese a no haber salido nunca a su población natal, la religiosa siempre había soñado desde niña con ser misionera e ir al nuevo mundo para inculcar su fe a los nativos de aquellas tierras. Entre los años 1620 y 1631, ella experimentó el milagro de la bilocación, es decir, que podía estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Según ella misma reconocería, entraba en éstasis mientras se encontraba en su convento y era llevada por los mismísimos ángeles hasta tierras americanas con la misión de evangelizar a los nativos de allí. Es más, algunos misioneros que ya se encontraban en el nuevo mundo aseguraron haber visto a una dama vestida de azul impartiendo enseñanzas a los indígenas del actual México y en los estados de Arizona y Texas, en los Estados Unidos. La descripción que dieron los misioneros encajan a la perfección con la de María. Así que la Santa Inquisición empezó a investigar aquella historia, entrevistándose incluso con la religiosa en su convento de Ágreda, y ésta realmente les confirmó que había experimentado la bilocación más de un centenar de veces, además que describió a la perfección y con gran cantidad de detalles aquellos hermosos paisajes americanos y de cómo vivían los indígenas. Algo que una monja que jamás había salido de su convento podría saber, a menos que se lo hubiese contado algún misionero. María fue investigada por la Santa Inquisición durante unos cuantos años en dos procesos distintos. Estos intentan averiguar si todo lo relacionado con la abadesa era un engaño por parte de ésta, siendo interrogada por los inquisidores en más de una ocasión. Aunque la Santa Inquisición al final no encontró ninguna prueba con la que la pudiesen acusar de engaño o incluso de herejía, así que la consideraron inocente y como una mujer que tal vez habría sido elegida para evangelizar a los nativos del nuevo mundo. Incluso algunas personas la vieron como una desequilibrada mental. La religiosa no solo experimentó la bilocación con los nativos americanos, sino que también se presentó entre algunos musulmanes, protestantes, judíos y no creyentes que se encuentran en prisión esperando su triste destino tras ser acusados por la Santa Inquisición. Se sabe que la Dama Azul se presentaba en sus celdas mientras les rogaba que abrazasen la fe católica para salvar así sus vidas y sus almas. Muchos de estos presos aseguraron haber sido visitados por la Dama e incluso después de ser bautizados, algunos de estos acudieron hasta la localidad de Ágreda para volver a ver a la religiosa. La vida de María no solo se centró en sus trances y bilocaciones, sino que también en la escritura. Ella llegaría a escribir varios manuscritos religiosos relacionados con el misticismo y el ascetismo, aunque su obra más conocida es mística ciudad de Dios. Aunque este escrito no sería publicado hasta después de su muerte, pero acabó causando cierta polémica en su tiempo y fue prohibido por algunos años por la Santa Inquisición, porque consideraban que este escrito estaba lleno de crudeza y era muy sangriento. Aunque después recibió muy buenas críticas, además de que fue traducido a distintos idiomas. La fama en la religiosa pronto se extendería a otros conventos de toda España y del extranjero, incluso llegaría hasta la mismísima corte española. Es por ello que en el verano de 1643 el rey Felipe IV decidió hacerle una visita en su propio convento cuando pasaba cerca de Ágreda, ya que dicen que el arca sentía una gran fascinación por la religiosa debido a todas las historias que había escuchado sobre ella. Felipe IV quedó sorprendido con el aspecto alabadesa. Esta era una mujer demasiado delgada, extremadamente pálida, de apariencia enfermiza y de mirada penetrante, además de que ella se encontraba envuelta por una especie de aura extraña y atrayente que deja del monarca fascinado. Durante aquella reunión ambos charlarían animadamente y el monarca la conservó como una mujer muy inteligente, así que ante toda aquella fascinación que sentía por la religiosa, la propuso la idea de intercambiar de manera regular algunas cartas, algo que la abadesa aceptó encantada, aunque ella no tenía muchas esperanzas de que el monarca cumpliese con aquella promesa, porque sabía que éste era un hombre que estaba más centrado en otros asuntos, como por ejemplo en su agitada vida amorosa o en todos los problemas que tenía la corona española en ese momento. Tres días después de la partida del rey, María recibió una carta por parte de éste, iniciándose así un largo e interesante intercambio de cartas. Cuando el rey y la abadesa inician el intercambio de cartas, el reino de España estaba pasando por un mal momento. La corona española se vería seriamente afectada por los levantamientos catalanes y portugueses, además de por los conflictos que mantenía España y Francia. Felipe se encontraba realmente desbordado por la situación. Él había perdido toda la confianza que había depositado sobre su válido, el conde duque de Olivares, y se sentía completamente perdido en la gobernación. María le daría importantes consejos de cómo apacigua los levantamientos de Cataluña y de cómo tomar de nuevo la ciudad de Barcelona. También la aconsejó a poner fin a los conflictos contra Francia, firmándose así la conocida Pado de los Pirineos, además de que le animó a que prestase más atención a la pobreza del pueblo. Se sabe que Felipe ansiaba constantemente el recibir una nueva carta por parte de la religiosa, considerándola una mujer muy sensata y su guía en la gobernación. En cambio María pensó en varias ocasiones en dejar de intercambiar correspondencia con el monarca. Ella quería ayudar al rey, a la corona y al reino de España, pero no se sentía cómoda con los problemas personales del rey ni por su agitada vida sentimental, ya que éste no tenía ningún tipo de reparo a la hora de contar y detallar algunos aspectos de su vida privada y de algunos personajes de la corte. Se sabe que entre ella y el rey crece un gran afecto mutuo. María no solo se convirtió en la confidente y en la consejera de Felipe, sino que también en una buena amiga. La religiosa también intercambiaría cartas con otros miembros de la familia real, como es el caso del príncipe de Asturias, Baltasar Carlos y la reina Isabel de Borbón. Es más, cuando ésta falleció en el año 1644, María explicó al rey en una de sus cartas que había tenido visiones de la fallecida reina. Así que el monarca se mostró profundamente conmocionado ante tales palabras y le hizo llegar a la monja una serie mensajes que tendría que darle a su fallecida esposa si volvía a tener aquellas visiones. Lo mismo pasaría cuando falleció el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos. María también intercambiaría muchas cartas con distintos miembros de la corte y del gobierno. Es más, ella obtuvo mucha información sobre todos estos, destapando así distintas tramas e intrigas palaciegas desde la distancia. Esto causaría que dejase de ser considerada como una simple e inofensiva monja para ser vista como una espía de rey. María se ganó muchos enemigos dentro de la corte y de aclero por su buena amistad con el monarca y por ser vista como una especie de espía. Es por ello que volvió a ser investigada por la Santa Inquisición en el año 1650. Una vez más, sería interrogada por los inquisidores, los cuales buscan cualquier cosa para poder acusarla de herejía o de traición hacia la corona, pero no descubrieron absolutamente nada, siendo de nuevo de Clara inocente. Tras esto, ella siguió intercambiando cartas con el rey, siendo su más leal consejera y asesora, pero en el año 1660 le notificó al monarca en una de sus cartas que había empezado a tener serios problemas de salud. La religiosa siempre había sido una mujer muy enfermiza, pero en aquella ocasión había empezado a sufrir de fuertes dolores de cabeza que le causaban ceguera temporal, además de echar continuamente sangre por la boca. Felipe siempre había estado muy preocupado por su estado de salud y se sabe que envió en distintas ocasiones a sus médicos reales para que la examinasen y le practicasen algunas sangrias. El estado de salud de María cada vez iba peor y al final de su vida tuvo que permanecer dos semanas postrada en su cama, mientras era acompañada por las demás monjas que estaban muy afectadas por su estado, además de recibir las visitas de algunos religiosos y enviados de rey. Ella acabaría falleciendo a causa de unas altísimas fiebres el 24 de mayo de 1665, a los 63 años de edad, en su convento de edad. Se sabe que Felipe IV se mostró muy dolido con su muerte, porque no solo perdió a una buena consejera y a su confidente, sino que también a una buena amiga, con la cual había intercambiado casi un centenar de cartas. En el año 1673, el papa Clemente X inició su proceso de beatificación, siendo finalmente reconocida como venerable. Su convento sigue activo a día de hoy, además de que también es un museo dedicado a ella, encontrándose allí su sepulcro, donde se dice que su cuerpo se encuentra incorrupto. María de Jesús fue una de las religiosas más famosas de España, siendo incluso conocida en otras partes del mundo, por su supuesta labor como misionera y como escritora. Ella se convertiría en la famosa dama azul de los llanos, siendo así conocida por los indígenas y por los misioneros por portar un vestido o capa azul, dependiendo de las versiones. No se sabe exactamente por qué Felipe IV decidió conocer personalmente a la religiosa. Tal vez él necesitase también un milagro para así poner fin a todos los frentes que tenía abiertos, pero no sólo encontraría una consejera en aquella visita, sino que también una buena amiga, con la cual se sinceró demasiado. María de Jesús fue una mujer que realmente valdría su peso en oro, no sólo por sus facetas como misionera y escritora, sino también por todas las confidencias que leyó en las cartas que intercambiaba con el monarca, ya que Felipe era conocido por su lío de faldas y por la decadencia de los austria, siendo María su verdadero milagro para salvar una gobernación que se está desmoronando a pasos agigantados. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Jesús de Ágreda, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y si creéis en el fenómeno de la bilocación que supuestamente experimentó esta religiosa durante su juventud. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!